Muy buenas a todos amigos tuceros, soy RememberW2 y bueno, hoy os traigo un vídeo sobre cómo tirar un penalti de una forma distinta, ¿vale? Bueno, yo esto no me lo sabía, todo el mundo sabe tirar un penalti a lo panenca, supongo, a estas alturas del juego, ¿vale? Pero de esta forma nunca me lo había planteado, ¿vale? Gracias a mi amigo Ome23, ¿vale? Desde México, un abrazo muy fuerte para él. Estuvimos echando unos cuantos partidos y me estuvo contando esto, y bueno, parece que siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a ir al campo de entrenamiento y vamos a ver cómo tirar este penalti. Bueno, y para que no haya ninguna duda os explico cómo lanzar un penalti en el campo de entrenamiento. Simplemente cuando el balón se sitúe dentro del área, pulsamos la cruceta y podremos lanzar un penalti. Ya vais a ver cómo voy a tirar el penalti, ¿vale? Vamos a lanzarlo a lo panenca, pero si os fijáis he cargado toda la barra, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nuevamente, ¿vale? Echamos el balón dentro del área, pulsamos la cruceta y lanzaremos un penalti. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con el LB o el L1 pulsado, mantenemos la barra de disparo a tope, la B o el círculo o lo que utilicéis para disparar, y acto seguido, o bueno, o en el mismo momento, cuando vosotros prefiráis, ¿vale? El botón, o sea, la dirección la vamos a echar hacia abajo, ¿vale? Vamos a mantener hacia abajo durante todo el proceso, ¿vale? Y bueno, ya veis cómo entra a veces más ajustado, a veces un poco menos ajustado, pero la verdad es que es prácticamente imparable para el portero, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, con tal de meterlo en lo verde, ¿vale? De clavarlo en lo verde, lógicamente en los partidos con lag será complicado, pero si lo metéis en lo verde no vais a tener que utilizar, por ejemplo, el tema de la potencia, porque se trata de mantener el botón pulsado, y tampoco vais a necesitar saber cuánto tiempo mantener el joystick hacia un lado, porque va a ser hacia abajo todo el rato, ¿vale? Ya veis que alguna vez pegan el larguero y demás, pero vamos, como norma general, entra absolutamente siempre, así es que, bueno, muchas gracias a OM23, ¿vale? Por el detallito del penalti, espero que os haya gustado, es un vídeo así cortito, ¿vale? Ya sabéis, si queréis más vídeos enseñando truquitos y demás, like, compartirlo, ¿vale? Que se entere todo el mundo, que yo vea que esto funciona, que a la gente le gustan estos truquitos, estos tutoriales, y en FIFA 16 habrá muchísimos más. Venga, chavales, un saludito, chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero Jokabonido, recate y tiro por la escuadra, boom. Remembering the goal, por streaming sigo el FIFA, REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? ¿Jugadas, ensayadas? Continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete. ¿Te mola el FIFA?